Concluyen los primeros kilómetros del Plan Carretero de la Ciudad de Mérida, donde se construyeron cerca de 6.332 metros de calle en cuatro tramos, mismas que terminaron el pasado 27 de diciembre por la empresa Suministros y Mantenimientos Integrales. Todos estos trabajos que están realizándose, como ustedes pueden observar, se hizo la terracería, las bases, las carpetas de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor y todo el señalamiento vertical. Durante el corte del listón, el Secretario de Obras Públicas comentó que serán cerca de 50.000 ciudadanos beneficiados directamente por las nuevas calles laterales. El objetivo de estas calles laterales del periférico es que durante la administración podamos culminar con los 35 kilómetros que van a hacer falta a partir de esta obra para mejorar la conectividad de la zona y hacer una vía segura para todo este importante sector de la ciudad, beneficiando directamente a más de 50.000 ciudadanos que hoy en día ocupan esta zona y más de 900.000 que la van a utilizar, 900.000 que la van a utilizar de manera directa. Los trabajos fueron cubiertos con recursos del programa Ramo 33 por una cantidad de 23 millones de pesos. Reporto para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital